Un saludo fraterno a la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios. Y mi saludo personal y a nombre de las autoridades universitarias para desearles muchos éxitos, muchos parabienes y a seguir adelante en esta noble misión de formar profesionales competitivos de alta calidad al servicio de desarrollo de la región. Felicidades en este 11 aniversario a la carrera profesional de contabilidad. Deseo saludar fervientemente en la persona de su directora de departamento, doctora Sonia Cairo Daza, así como su directora de escuela, la Magister María Isabel Guamaní Pérez, que llevan adelante precisamente la carrera profesional de contabilidad y finanzas y que sabemos que es un rubro en el conocimiento muy importante porque ellos son los que llevan la finanza de la empresa y ellos son los que llevan el control también de ella. Para ellos va a ir a mis congratulaciones por este 11 aniversario y muchas, muchas felicidades y un millón de bendiciones para todos los estudiantes y todos sus docentes de la carrera profesional de contabilidad y finanzas. ¡Feliz 11 aniversario! A la carrera profesional de contabilidad y finanzas, congratulaciones a los docentes y estudiantes. ¡Feliz 11 aniversario!